Hola, hoy día me encuentro haciendo una ruta por calle, la verdad, no fui al cerro, hoy me encuentro acá en Paine, estoy a pasos de lo que es la entrada de la vacada, acá estoy, bueno, hay un puente, se llama Puente del Inca, y en esta placita se llama Plaza Puente del Inca, igual, estoy en la comuna de Paine, voy a mostrar un poco lo que es el entorno, está bien bonito, la verdad, acá, está la plaza, Puente del Inca, esto, como comentaba yo, está a paso de la entrada de la vacada, de hecho, al otro lado del río está la entrada, este es el Puente del Inca, y por ahí se va subiendo, hoy día quise hacer un poco de ruta, la verdad, pienso hacer unos 60 kilómetros, o quizás 50 por ahí, depende de lo que me den las piernas, porque igual no estaba haciendo mucho fondo el último tiempo, está bien bonito por acá, este río cuando llovió la última vez, traía mucha agua, y llegaba casi como hasta la mitad de lo que se puede apreciar ahí, ahora ya obviamente ha bajado el nivel del agua, voy subiendo la cuesta echada, iniciando la subida, son varias curvas, llevo una distancia de 26 kilómetros, partí desde Wynn, me falta un poco, hay que tomar toda esa parte del camino que se ve como medio cortado el cerro, por ahí va, aquí son varias curvas hasta llegar arriba, y creo que voy a llegar hasta la parte más alta, nomás, no voy a bajar hacia el otro lado, porque igual ya es tarde, este camino está solitario, no pasa nadie por aquí, de hecho está cortado al inicio, no pueden pasar vehículos, pusieron unas barreras, me imagino yo por el peligro que hay acá de los derrumbes, acá más adelante se ve que el cerro se derrumbó una parte, entonces vehículos no pasan por acá, pero como uno es de ciclista y esporfiado pasa igual, pero así es, voy subiendo, ahí les comento más adelante cómo va el camino, si me tengo que devolver. Sigo subiendo, vengo del lado norte subiendo y esto es lo que comentaba de los peligros del camino acá, porque si se fijan toda esta parte del cerro se vino abajo, tiene que ser acá unos 15 metros que tiene hasta arriba, y como ven, hay unas piedras gigantes que llegaron hasta acá hasta el camino, la malla de contención que había se vino completamente abajo con el peso, por acá igual, la malla ya está a punto de caer ahí, entonces ahí está el motivo de que hayan cerrado abajo, está bien en todo caso, porque por acá no pueden transitar autos. Acá se ve que el camino está completamente cubierto con escombros, la malla se dio, y las piedras llegaron, cubrieron ambos lados, subida y bajada. Voy llegando hasta el mirador que está cerca de la cumbre ya, Acá se puede apreciar el valle. En verano viene harta gente para acá. Yo creo que acá estoy como a unos 200 metros de la cumbre, de la parte más alta. Creo, no me acuerdo muy bien. Ahí está el valle. Por ahí está Huelquén, Paine y más al norte está Winn. Por acá, continuando para el sur, lo que es la bajada después, ahí uno podría tomar un camino que podría salir a la ruta 5 y llegar hasta la parte del puente Chelo. Ya voy por llegar, pero miren qué es lo que me encuentro. Una roca gigante que se desprendieron de arriba. Vamos a pasar por el lado, cómo no voy a llegar arriba, si ya me faltan como 100 metros. Debo llegar? Oh, eso sí que está gigante. En dos palabras, como dirían, impresionante. Impresionante. Llegando a la cima. Bienvenido a la región de O'Higgins ya. Este es el límite, es el límite de lo que divide la región metropolitana de la región de O'Higgins. Estuvo intensa la subida. Voy a llegar hasta acá y de acá me devuelvo. Porque bajar hacia el otro lado ya sería muchos kilómetros aquí. Por hoy día. Ahí se puede ver el tranque. En verano estaba completamente seco. Nada. Cero. Ni una guata de agua. Y a ver cómo está. Está muy bonito acá el entorno del lugar. Voy a tomar un pequeño descanso para después ya devolver. Vamos, bajando. Está empezando a llover. Igual hay harto viento. Sí. Lluvia. Y está bastante helado, la verdad. Hace más frío que la grieta. Aquí hay que tener cuidado porque hay una roca. Que es la que mostré cuando estaba subiendo. Hola. Hola, hola. Está bastante frío. Vamos. Igual el camino está peligroso porque hay harta arena, harta piedra. Suelta. No hay que bajar con precaución igual. Hay zonas que está con agua. Entonces ahí uno no puede frenar igual porque la arena y la piedra pueden jugar una mala pasada. Ahí viene un ciclista subiendo. Bueno, arriba ya habían llegado varios. Sí, por acá está lloviendo más. 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 Hay una pista de emergencia para los vehículos cuando tienen algún problema de freno o algo. Hay una pista de emergencia para los vehículos. viene una curva cerrada acá está haciendo frío, está bajando la temperatura estoy buscando las rectas, las líneas rectas esta parte es más plana ya pasó la parte de mayor inclinación tierra suelta aquí se acaba la pista esto es lo que yo decía, que aquí habían cerrado la pista por el tema de los derrumbes que están más arriba por eso acá está cerrado acá había una carrera de ciclismo en la mañana ya terminó pero era ciclismo de ruta llegaban hasta acá acá no sigo bajando aquí está acá está bien